Yo se lo recomendaría 100% antes de que tomen cualquier tipo de analgésico, antes de que exploren la posibilidad de que se hagan una operación, que vengan y hablen con el doctor Jiménez y con todos sus empleados para ver cuáles opciones de tratamiento tienen. Gracias. Lo recomiendo y le agradezco lo que está haciendo por mí, porque ya agarro una poquita más de habilidad de las que tenía antes. Yo lo recomendaría 100% a cualquier persona, independientemente de no estar embarazados, de seguir el tratamiento quiropráctico, no solamente como preventivo, tratamiento preventivo, sino cualquier tipo de problema que estén experimentando en su espalda. Es un doctor que se va a tomar el tiempo para contestar todas las preguntas que usted como paciente fecha, independientemente del tiempo que él tenga. O sea, él va a dejar su tiempo 100% en contestar todo. Yo quiero agradecer al doctor Jiménez porque desde que lo conocimos me ha cambiado la vida y mi salud sobre todo. Le doy gracias. Mi agradecimiento para todo el personal y hago extensiva esta invitación para todas las personas que quieran recuperar su salud. Gracias. Así que agradecemos a todo el personal del doctor Jiménez porque nos ha cambiado la vida. Todo ha sido magnífico. Los ejercicios, la terapia, todo, absolutamente todo. Así es que nuestro agradecimiento para ellos. Gracias.